Congresista, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos los amigos de Moquegua. Congresista, toda la región Moquegua en todo caso también está preocupada por los actos que vienen ocurriendo en la Amazonía Peruana con los hermanos de Bagua. ¿Cuál es el comentario, doctor? Bueno, la verdad es que todo el país lamenta la muerte de 23 policías, que prácticamente fueron masacrados, fueron asesinados, fueron negociados. Pero también lamenta la muerte de los nativos, ¿no? Creo que al final de ambos lados todos son peruanos. Pero aquí hay un inmenso móvil de política y hay que decirle con todas sus letras. Aquí hay una gran conspiración contra el sistema democrático para traerse abajo al gobierno del presidente Alain García. Y hoy día, en la presentación del ministro, de la ministra del interior, Mercedes Cabanillas y del premio de Simón, se han exhibido documentos que muestran el oculto propósito descabellado que tienen algunos sectores políticos. El tema del decreto legislativo 10-90 es un pretexto, porque lo que anuncian es una insurrección para pedir la vacancia de la presidencia de la República y convocar a una asamblea constituyente. Ese es el verdadero propósito de todo esto. Y en esto han admitido ya hace buen tiempo Hugo Chávez y Evo Morales, tan es así que Alberto Pizango fue a participar de la última cumbre continental de los pueblos en Puno. Y ahí estuvo la hermana de Evo Morales leyendo una carta explosiva realmente donde convocaban a la rebelión, a la sublevación contra el sistema democrático, contra el país. Y eso es lo que genera un nivel de radicalismo, de violentismo, que no pretenden ir al diálogo, entenderse como se debe entender. Yo creo que en una democracia lo más importante es el diálogo, hay que agotar hasta donde sea posible el diálogo y no generar ningún estado de violencia. Ahora, como consecuencia de esto tiene que haber responsables, y los responsables tienen que ser castigados y sancionados severamente con la aplicación de la ley, porque no se puede permitir que se sigan interrumpiendo las carreteras, desabasteciendo de alimento, de combustible, de medicina. Los matochos, cuando quisieran tomar una carretera en Chile, Lagos, inmediatamente en el acto los retiró, porque no se puede interrumpir el buen desempolvimiento del país. Doctor Sumaeta, ¿no se hubiese de repente de alguna manera podido prevenir toda esta situación para que el día de hoy toda la nación peruana esté lamentando a los muertos tanto de las Fuerzas Armadas también como los nativos de la región amazónica? ¿Cierto que sí, cierto que sí, todo es posible. Entonces, ¿en qué falló? Cuando la policía con sus varas van a tratar de poner orden y no disparar, uno cree que los nativos eran inocentes, indefensos y que no estaban armados. ¿Quién puede haber adivinado eso? Finalmente estaban armados con AKM y la verdad que terminaron asesinando a los policías y degollando. Pero detrás de eso hay móviles políticos y lamentablemente el partido de Ollando, Humala, el partido nacionalista, está metido en este tema porque ellos son conscientes que bajo la vía democrática de las elecciones nunca van a llegar al poder y lo que quieren generar es alentar una insurrección popular para traerse abajo al presidente de la República. Y eso la democracia no puede permitir. La democracia es tolerancia, es diálogo, pero también muy severa y muy firme cuando se trata de defender los intereses del país. Doctor Sumaeta, ahora los diferentes medios de comunicación para el día de hoy señalan pues que Alberto Apizango, una vez dictada la orden de captura por parte del Poder Judicial, fue visto horas antes con algunos congresistas de la República del Partido Nacionalista. Y bueno, ya sabemos todos, ya sabemos todos de que ahora Alberto Apizango está no habido. Está ya asilado en Nicaragua y a veces que se corrió, pues ¿dónde está el valiente de Alberto Apizango que atizaba desde Lima a las comunidades nativas de Bagua? ¿Por qué no ha estado en el teatro de operaciones defendiendo a los nativos, defendiendo a los comuneros? Él realmente se ha estado moviendo acá por todos los medios de comunicación de Lima, meciendo al gobierno, convocando a diálogos el gobierno y él no asiste, realmente pateando el tablero permanentemente, o sea, para ganar tiempo y seguir agitando a la gente. Pero claro, en medio de una danza de millones de dólares que maneja el IDC, que son como seis millones de dólares que ha manejado en los últimos años, ahí está pues, ahí está la FEPA, ahí está el señor Don Dinero, es la que manda en esa organización, no es el amor a los campesinos, a los nativos, el amor a la tierra, el amor al agua, es el amor a los chicharrones que generan millones de dólares de apoyo del exterior y que hoy día han sido denunciados por su propia tesorera, cuando no da cuenta de en qué se gasta, en qué se invierte todos los recursos que recibe. Él está en Nicaragua, como un cobarde, se ha ido a esconder allá cuando debía ponerse a derecho. Doctor Sumaeta, en este entendido, también en el escenario, pues, toda la nación, sobre todo los organismos sociales, se están anunciando y se están convocando a nivel nacional paralización para este próximo jueves 11 de junio. ¿Cuál se diría, de repente, el comportamiento del gobierno para esta anunciada movilización? No, lo que seguramente vamos a notar en los próximos días es una acción de... Hay que recuperar el diálogo. Una cosa es aplicar severamente las normas de la democracia para castigar a los responsables de este estado de violencia y masacre en Nicaragua. Mientras tanto, los organismos democráticos del estado tienen que seguir dialogando. Ya el primer ministro ha anunciado una convocatoria de nuevo, con nuevos actores y nuevos dirigentes, para seguir tratando el tema de las comunidades nativas de la célula. Muy bien, doctor César. Muchas gracias. Doctor César, tan solo un último interrogante. Un escenario muy parecido a lo que se viene viviendo en Bagua. Se vivió también aquí en Moquegua. El denominado moquehuazo que se estuvo dando en defensa de la ley del canon y la repartición del mismo. Usted, ¿cuál es su comentario? Porque aquí también, en nuestra región, de alguna manera, también los organismos sociales se están convocando para unirse a esta paralización. Bueno, en Moquegua hubo un problema de distribución del canon petrolero con TACMA, que finalmente llegó a una solución. Porque así es, pues, en una democracia, los pueblos tienen que exigir sus derechos. Los pueblos tienen derecho a reclamar. Pero ese reclamo de sus derechos no puede ser dañando la propiedad pública, la propiedad privada, generando violencia, paralizando las carreteras, tirando piedra. Y a veces que con buen diálogo finalmente se resuelve el tema de Moquegua, porque así tiene que ser. Así tiene que ser en democracia. Porque si no usamos los métodos democráticos, mejor ya no participemos del sistema político, ¿no? Consecuentemente, yo creo que ahora que después de los hechos de vago, el gobierno y el Estado tienen que aplicar severamente la ley a todos los implicados en estos lamentables hechos de muerte de humildes policías, lo cual lamentamos, pero al mismo tiempo tiene que restablecerse el diálogo con todos los actores de las comunidades nativas, las comunidades campesinas. De manera que eso es la forma como debemos actuar, y creo que en esa línea hay que trabajar todos los que hemos restablecido esta democracia, esta democracia que ha costado tanto, tanto, tanto luchar para restablecerla, no la podemos hallar de esa manera. Congresista César Sumadeta, toda la región Moquegua lo ha escuchado a través de Americana Radio. Muchas gracias. Saludos. Un gran abrazo a toda la gente de Moquegua.